Por favor, por favor no te vayas Porque si vos te vas No habrá forma de decirnos todo lo que pensamos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va con la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo he soñado O sea, pocas, pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida, la vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados, muy apagados Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Si vos te vas Si vos te vas, mi amor, si vos te vas No te vas, mi amor, si vos te vas